En mi lente van a ver cómo es estar a la cabeza de la revista People en Español, que es la más leída por los hispanos de Estados Unidos. Y Vanessa Ock pasó un día entero con su editor, quien no solo se ha ganado el corazón de los lectores, sino también el de las estrellas que aparecen en sus páginas. Adelante, Vanessa. Así es, se llama Armando Correa, y más que un editor se ha convertido en una verdadera celebridad. Los artistas lo quieren y confían en él. Él dice que la clave de su éxito es la credibilidad. A las 6 y 45 empiezan los días de Armando Correa. Cuando estoy solo me preparo un café. Es el editor de la revista People en Español, la más leída por los latinos en Estados Unidos. Pero para él, el trabajo más importante es otro. Casi siempre la primera que se despierte es Emma. Su hijita Emma llegó al mundo a través de una madre gestante sustituta hace nueve años. Estuvimos en el parto, yo corté el cordón umbilical, buscando un hermanito para Emma, vinieron dos hermanitos, Ana y Lucas. Él y Gonzalo son pareja hace 30 años. La llegada de sus hijos lo cambió todo, desde su casa. Aquí no hay adornos. En las casas nosotros ya limpiamos los adornos. Ahí van a haber juguetes. Hasta su forma de ser. Eso es otra cosa que cambia cuando te conviertes en papá, te vuelves llorón. A las 7 y 30 se despide de Emma. Trabajé de editor de la única revista de artes escénicas que había en ese momento en La Habana. De camino me cuenta que nació en Cuba, vive en Nueva York y hoy está en Miami para la sesión fotográfica de la portada de la edición de los 50 más bellos. Llaman todo el mundo, quiere estar en esa lista. Es la edición más leída y más vendida de la revista. En la locación saluda a su equipo. Está construyendo el bosque de Miami aquí. Primero se reúne con la estilista a cargo del vestuario. Esa es bella. Sí, esto es divino. Armando cuida cada detalle, desde las combinaciones de ropa hasta los zapatos. Luego, al set con su director creativo. Los cuatro elementos de tierra, fuego, aire, eso. No es mediodía y la producción avanza todo motor. Las cuatro mujeres ya están aquí. Ok, ella es para nueve. Hoy grandes estrellas engalanan la portada. ¿Qué hay del castillo? Pues yo creo que todos somos bellos. Shayan. Yo siempre digo que está en el corazón. Y Eva Longoria. Siento muy emocionada estar aquí otra vez. Después de una reunión editorial a recargar baterías. Mi segundo café del día. ¿Cuál ha sido tu entrevista favorita? Es la de Celia Cruz. Ella me dijo que su único sueño antes de morir era poder cantar en Cuba. Sueño que nunca cumplió. Celia falleció poco después de la publicación de la revista. Para Armando, un duro golpe, ya que asegura con el tiempo las estrellas se convierten en familia. Los ves casarse, tener hijos, divorciarse algunos. Es editor de la revista hace siete años. Cada número es leído por casi siete millones de personas. La clave del éxito dice la credibilidad. A mí alguien me dice algo ese año o te lo pregunto a ti. En medio de todo llama a casa. Se está portando bien, Emma. Y finalmente, después de horas de preparación, se toman cientos de fotografías para encontrar la portada perfecta. Eso te quedó bien. Eso te quedó buenísimo. Estás perfecto. Este es momento de tensión aquí. Sí. El producto final. Buscar el balance perfecto, que haya energía, que haya química. Yo creo que eso lo logramos. Así terminan sus días, con una sonrisa por el trabajo bien hecho y la ilusión de regresar a casa, donde están sus verdaderas estrellas. Definitivamente es un gran papá. Armando está terminando en este momento su segundo libro. Me dice que su número favorito de la revista siempre es el último, o sea, el que está en este momento a la venta. Y, por cierto, les comento que la edición de los 50 más bellos de People en Español ya está en las tiendas. Y miren a quién me encontré en la página número 79, a uno de los nuestros, José Luis Balán. ¡Ay, qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Y gracias, Armando, además, por incluirme. Y tú has estado en esa revista. He estado, sí, sí, claro. Entre tú y yo son 10 veces. En los más bellos. Si yo uno y tú 19, también. No importa, somos un 10. Gracias, Armando. Me encantó eso que en casa no hay adornos, hay juguetes. Y a mí me encantó que las verdaderas estrellas están en casa. Eso es verdad. Bueno, pues la ex estrella.